Travel Report con Jesús Alonso ¿Qué tal viajeros? ¿Saben ustedes que París, la ciudad de las luces y el amor, ha sido inspiración de artistas desde tiempos inmemorables? Su encanto es tal que ha sido escenario de grandes historias de la pantalla grande. Vamos a recorrer sus calles y visitar 10 rincones de película. La primera parada, el Café de Amélie. En la Rue Cuchoá del barrio de Montmartre, se encuentra el Café de Dos Molinos, lugar de trabajo de Amélie y lugar de culto cinematográfico. Aunque no conserva el mostrador de cigarros, sentarse a tomar un café bajo el techo mostaza frente al póster de la película es experimentar el fabuloso Mundo de Amélie. La segunda parada, el Polidor con Hemingway. El histórico restaurante Polidor en la zona de Odeon era el favorito de Ernest Hemingway, tal como lo descubrió el protagonista de Medianoche en París en su viaje al pasado. Con la misma decoración y prácticamente el mismo menú de hace 100 años, es frecuentado por universitarios en busca de inspiración. La tercera parada, el Moulin Rouge de Satine. El famoso cabaret de Moulin Rouge del Boulevard de Clichy fue escenario del gran romance musical de la cortesana Satine y el escritor Christian. Aunque ya no hay cortesanas en el Moulin, sí es posible ver una representación del cancan francés de la película y rememorar los tiempos bohemios de Toulouse. La cuarta parada, la Notre Dame de Quasimodo. Para revivir la emoción infantil de la película de Disney, nada como recorrer la catedral a través de los ojos de Quasimodo. Desde las escaleras de la entrada y el espléndido rosetón hasta la torre y la galería de las gárgolas, Notre Dame será como entrar a la inolvidable película. La quinta parada, el Tour d'Argent de Ratatouille. Fue en este aclamado restaurante donde el pequeño roedor cumplió sus sueños de convertirse en chef. Aunque no sirve en el emblemático Ratatouille, vale la pena cenar en su gran salón y gozar de su magnífico menú, merecedor de una estrella Michelin. La sexta parada, el Shakespeare y compañía. Es en esta librería del quinto distrito de París donde se reencuentran los protagonistas de Antes del Amanecer, tras años de separación, al igual que en la pantalla grande, es común que autores hagan lecturas y firmas de libros y quién sabe, tal vez encuentres al amor de tu vida. La séptima parada, el Puente de Virakem de Inception. Esta joya arquitectónica que une los distritos 15 y 16 fue la locación de las impresionantes escenas de los espejos de Leonardo DiCaprio y Ellen Page en Inception. Es uno de los lugares más populares para quienes gustan de la fotografía por su perspectiva y su espectacular vista de la Torre Eiffel. La octava parada, el Bistro de Tarantino. En el barrio de Montmartre, se encuentra el Bistro de la Renaissance, la única locación parisina de los bastardos sin gloria de Tarantino, en la que Sochana descubre que Frederick es en realidad un héroe de la propaganda nazi. La novena parada, la Iglesia del Código da Vinci. Sigue los pasos del profesor Robert Landon en su búsqueda del Santo Grial hasta la Iglesia del Santo Suplicio en el barrio latino. Aunque la famosa línea rosa es ficcional y las iniciales P y S se refieren al suplicio de Pedro y no al priorato de Sion, la Iglesia vale la pena una visita. La décima parada, la Fuente de Prada. Al arrojar su celular a la magnífica fuente del río Comercio y Navegación en la Plaza de la Concordia, la protagonista de El Diablo Viste a la Moda, deja atrás su trabajo en moda y a su terrible jefa. A pesar de no ser el mejor lugar para deshacerte de electrónicos, la plaza es toda una belleza. Como dijimos al principio, París es una ciudad que inspira a contar grandes historias. Rincones de película hay infinidad, pero te invitamos a visitar la capital francesa y vivir tu viaje como en la pantalla grande. Hasta la próxima y viajando que es gerundio. Con Jesús Alonso